Hola gente, hoy estamos en un nuevo video. Hoy vamos, hoy voy a explicar por qué los Skibri-Taylor y los hombres cámara están en una guerra. Mi teoría es que cuando los Skibri-Taylor estaban dominando al mundo, destruyendo a los humanos. Creo que los Skibri-Taylor, los hombres cámaras, estaban viéndola, estaban viendo lo que pasaba ahí. Y la teoría de mis amigos que los Skibri-Taylor. Si eso es verdad, yo lo quería decir. Ok, ok, hoy estamos acompañando, ok, dale, ya no estoy acompañado con, si estoy acompañado pues no, solo con, con este que tengo por aquí. Si yo, si yo, mírenme, de verdad nunca me vieron en los canales, si te hemos visto en los canales, siempre te escondes atrás de las paredes estas, es verdad. Ok, la teoría, la teoría de una teoría que yo me creo que es verdad es que los Skibri-Taylor son como, son alienígenas de pura, de pura maldad que los, pues, y por qué están en guerra ellos? Es porque, es porque, es porque, es porque estaban, es porque ellos vieron todo lo que sean. Y cuando lo vieron, pensaron que eran muy, pensaron que eran, pensaron que ellos eran, pensaron que ellos iban a hacer tanto desastre en los Skibri-Taylor. Los, los, los hombres, pues, como, como los opi, pues, 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 puede verdad, era verdad, ¿por qué? La teoría mía es verdad, porque, porque, porque los Skibri-Taylor cuando aparecieron es porque, que estaban, ellos comienzan haciendo la guerra. Haciendo cositas malas. ¿Por qué, puse de hacer eso? para el que hizo parda pues yo sé que los escribir y toiler son malvados esta es la teoría de uno de mis seguidores esta es una teoría que no es cierta que los escribir y toiler son los hombres cámara mientras que los hombres cámara son los escribir y toiler eso es fascinado hijo de tú hijo de hijo de hijo de hijo de tú hijo de tú